Quiero estar siempre a tu lado, vivo enamorado Estoy loco por ti, este amor por ti es tan fuerte Y hasta la muerte siempre llevaré en mí Junto a ti vivo aventuras, las más grandes locuras contigo descubrí Ya no quiero más amores, mujeres amondones, tú bastas para mí Porque eres el amor perfecto en todos los aspectos, no hay duda que es así Yo viviré para adorarte, amarte y respetarte hasta el día de mi fin Porque eres la mujer más linda, hermosa, divina, mi más grande ilusión Hoy doy gracias por encontrarte, adiós por mandarme esta gran bendición Y eres mi amor perfecto, chiquitita Sin control Junto a ti vivo aventuras, las más grandes locuras contigo descubrí Ya no quiero más amores, mujeres amondones, tú bastas para mí Porque eres el amor perfecto en todos los aspectos, no hay duda que es así Yo viviré para adorarte, amarte y respetarte hasta el día de mi fin Porque eres la mujer más linda, hermosa, divina, mi más grande ilusión Hoy doy gracias por encontrarte, adiós por mandarme esta gran bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!